Pues buenas tardes a todos, soy Traction, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a hablar de las fes, de las demás cosas de las fes, de las religiones en Crusader Kings 3. Concretamente vamos a hablar de cómo se crea una religión, bueno pues una religión personalizada, con una fe personalizada, ¿vale? Porque religión ya sabéis a lo que hace referencia, a un conjunto de fes y grupo religioso hace referencia a las familias en las que se agrupan varias religiones, ¿vale? Es importante que tengamos esta jerarquía bien clara en la cabeza, porque no es que la vayamos a necesitar hoy, porque hoy solo vamos a hablar de fes, pero bueno. Pero bueno, es importante tener eso en cuenta, ¿no? Para tener claro, cristalino, cómo funciona el Crusader Kings 3. En este caso vamos a hablar de la creación de fes personalizadas, es decir, la posibilidad de adaptar un poquito lo que creen nuestros gobernantes y nuestro pueblo a lo que a nosotros nos salga de las narices, tal cual. Porque hay cosas muy locas, o sea, vais a flipar bastante. Y luego también, pues, algo que funcione un poco de forma similar, pero un poco distinto también, que son la posibilidad de reformar las fes paganas. Cosa que bueno, en Crusader Kings 2 también se puede hacer, obviamente, pero aquí cambia la cosa. Si visteis el vídeo pasado sobre las religiones, ¿vale? Que hablamos de las doctrinas, hablamos de los principios, os recomiendo que lo tengáis presente, ¿vale? O que lo volváis a ver, o si no lo habéis visto que lo veáis, porque vamos a hablar de cosas que tratamos en ese vídeo, como es lógico, ¿vale? Aunque en general, si lo habéis visto, pues igual os imaginéis un poco cómo va a funcionar esto, ¿vale? La idea es la siguiente, ¿vale? Que tú, como gobernante, puedes decir, ostras, pues hay ciertas cositas de la religión que me gustaría cambiar. Ciertas doctrinas o ciertos principios que me gustaría cambiar. Y como gobernante, tú lo puedes hacer. Tú puedes decir que, ¿vale? Pues la religión principal no es tolerada en mi condado, perdón, en mi ducado, por ejemplo, o en mi reino, o en mi imperio, y he decidido reformarla, pues, por lo que sea, ¿no? Para ello, pues, obviamente necesitaremos un montonazo de piedad y también necesitaremos ganarnos, pues, el apoyo de nuestros clérigos y de nuestro pueblo, ¿vale? O sea, por muy locos que estemos o por mucho deseo de reforma personal que tengamos, vamos a necesitar el apoyo del pueblo. En fin, si queremos crear nuestra propia fe debajo de nuestra religión, vamos a tener la posibilidad de ver el botón de crear una nueva fe. Lo podremos ver en cualquier momento. No significa que lo podamos crear en cualquier momento, pero en cualquier momento podremos hacer clic en ese botón y explorar un poco, pues, cuáles son los requerimientos para lograr lo que queramos llevar a cabo, ¿vale? Por ejemplo, si queremos cambiar el monasticismo que tiene nuestra religión por un ascetismo, por ejemplo, pues, en cualquier momento podremos entrar a explorar qué nos cuesta exactamente cambiar una doctrina por otra, ¿vale? O un principio por otro. En fin, bueno, aquí estaríamos viendo un poco la pestaña de crear una nueva fe. En este caso es una nueva fe cristiana. Estaríamos partiendo del cristianismo. Por supuesto, cuanto más nos alejemos de lo que sería la fe canónica original de la que somos parte, más caro va a ser todo y más complicado va a ser que se lleve a cabo, ¿vale? Si, por ejemplo, simplemente queremos cambiar que los obispos del catolicismo, en vez de que los ponga el papa, que los pongamos nosotros, no va a ser tan loco como decir, por ejemplo, que de repente los sacerdotes católicos se pueden casar con cinco esposas a la vez, ¿vale? Porque esto se aleja más de la doctrina original de lo que sería el catolicismo, ¿vale? Entonces, pues, todo esto va a afectar tanto a la piedad que nos vaya a costar como a cómo se lo va a tomar la gente, etc. O sea, hay cosas más disparatadas y menos disparatadas, como os podemos imaginar. Y cosas que van a ser más tolerables, ¿no? En este caso, pues, que en vez de que el papa ponga los cardenales o los pongamos nosotros, pues, no va a ser tan loco como lo de que tengan múltiples esposas los sacerdotes, ¿no? O que se casen directamente, ¿no? En fin, podemos cambiar absolutamente cualquier cosa. Eso es importante saberlo. Podemos cambiar absolutamente nuestra religión. Podemos cambiarlo un poco, un muchito, lo que queramos exactamente, ¿vale? Pero todo esto, pues, por supuesto, va a ser más o menos loco. Va a haber un montón de doctrinas y de principios disponibles para todas las religiones. Algunas tendrán algunos únicos disponibles, que no estarán disponibles desde el principio. Es decir, que si queremos... O sea, dijimos en el vídeo anterior que habría unas 100 fees al principio de la partida. Si contamos la cantidad de fees que se pueden crear a nivel personalizado, pues, todo esto aumenta todavía más. O sea, que la cantidad de opciones de juego que va a haber en el juego va a ser una cosa bastante, bastante loca. Como dicen aquí, por ejemplo, pues, va a haber algunas doctrinas o algunos principios exclusivos. Por ejemplo, aquellas doctrinas o principios basados en el Dharma van a ser exclusivos de las religiones orientales, ¿vale? En una religión occidental no vamos a poder hacer nada relativo al Dharma, como es lógico, ¿no? Pero, por ejemplo, otros, como el monasticismo, es algo común a nivel global, por así decirlo, a nivel mundial. Y el monasticismo, por ejemplo, va a estar disponible para prácticamente todo el mundo, ¿no? O sea, que hay cosas ahí entendibles, ¿no? Bueno, aquí estaríamos viendo, por ejemplo, también el precio, ¿no? O sea, aquí estamos viendo, no sé exactamente qué cambios están haciendo en esta fe, pero vemos que el precio son 8.450 de piedad. Y nos faltan 7.358. O sea que, como digo, en cualquier momento lo podemos ver, pero, por ejemplo, darle al botón de crear la fe, pues, nos costaría toda esa piedad que ahora mismo no dispondríamos de ella y no podríamos hacerlo. Bueno, como dicen aquí, también es más fácil para algunas religiones aceptar unas doctrinas que otras, ¿vale? Por ejemplo, en el Islam está generalizado, o es bastante tolerable lo que sería el poliamor, y aceptarían que dentro del grupo que es el Islam, dentro de la religión que es el Islam, apareciera una fe que defendiera o que permitiera la posibilidad de tener varias esposas. Pero, por ejemplo, una nueva fe cristiana que reclamase que Dios pretendía que tuviéramos múltiples esposas, pues va a ser recibido con más escepticismo entre todos los seguidores del cristianismo, ¿vale? Por supuesto, como dicen aquí, todo esto, todas las doctrinas y todos los principios, tiene un coste de piedad asociado, ¿vale? Y como veis, aquí pues va escalando en función de lo loco que es respecto a la fe original, ¿vale? Aquí estamos viendo el tabú de casarse con alguien cercano, pues nos costaría 150, en cambio casarnos entre primos son 300, abunculate la verdad que no sería, pero no sé lo que sería, pero supongo que es algo más cercano, y matrimonio sin restricciones que ya hay, supongo que ya será entre hermanos, entre padres e hijos, entre todo, ¿vale? Pues eso ya nos costaría 675, que como veis pues se aleja bastante de la que sería la más barata, ¿no? Que es la del tabú este de alguien cercano, o sea, algo bastante, bastante bestia. Bueno, el coste puede ser muy loco, o sea, puede ser carísimo, si nos alejamos un montón, hasta el punto de que puede llegar a ser el crear una nueva fe el objetivo vital de un personaje, es decir, que dediques toda la vida de un personaje a conseguir reformar una fe. Hay muchas formas de conseguir ganar piedad para poder rusear esto. Lo que nos recomiendan es que hayamos hecho un camino de aprendizaje, un estilo vital, por así decirlo, de aprendizaje, que nos permita ganar muchísima piedad, tener varios rasgos de virtuoso, tener la habilidad de hacer varios peregrinajes a lo largo de nuestra vida, hay algunos personajes que solo podrán hacer un peregrinaje en la vida, si podemos hacer varios, pues mejor, ganaremos más piedad. La posibilidad de donar oro a las tropas que van a hacer, y tropas, perdón, también a las causas de nuestra religión, por ejemplo las cruzadas, como es lógico nos van a dar piedad, y cosas del estilo, ¿no? También puede que haya una revelación para nuestro personaje, que nos facilite mucho el que podamos hacer una nueva fe. Y finalmente lo que puede pasar también es que hay un indicador de fervor en las religiones, ¿vale? Se está viendo por aquí el fervor con el que empezaría la nueva fe. Todas las fes tienen un nivel de fervor. El fervor no nos han explicado todavía lo que significa, pero por hacernos una idea, creo que lo que yo creo, ¿vale?, es que va a reflejar un poco la fuerza que tiene la religión, ¿vale? Es decir, el nivel de creyentes que están a favor de la religión, el estatus actual de la religión a nivel canónico, esas cosas. Es decir, que un fervor muy alto sería una religión muy fuerte, que va a ser difícil que alguien tolere que se reforme, Pero si hay un fervor muy bajo, pues es muy probable que haya distintos intentos de reformar la religión, de crear nuevas herejías, de que aparezcan rebeldes del estilo. No nos lo han explicado, pero yo entiendo qué significa eso, ¿no? Porque aquí lo que nos dicen es que si el fervor de nuestra religión es muy bajo, será mucho más sencillo que nuestra fe, pues, tenga éxito entre la gente una vez la publiquemos, ¿vale? Es muy importante, nos dicen también, que una vez creemos una nueva fe, tratemos que se asiente con bastante potencia en el mundo, ¿vale? Es decir, que si, por ejemplo, somos el rey, intentar que la mayoría de los vaseros se conviertan. Porque en el momento en el que creamos una fe, mucha gente se va a volver desleal con nosotros, ¿vale? Mucha gente que le prime el mantenerse fiel a una religión, pues, va a dejar de ser leal con nosotros. Entonces, se van a volver rebeldes, van a querer poner un nuevo rey, porque van a decir que este rey está loco, que fíjate tú que está diciendo que se quiere casar con su prima. Entonces, pues, esas son cosas muy locas. Así que si palmamos o nos quitan el rey, ¿no? Pues, obviamente, todo el trabajo que hayamos hecho para crear una nueva fe habrá quedado en balde. Entonces, muy importante que tratemos de asentar nuestra fe antes de morir, ¿no? Que no sea una cosa breve. En fin, vamos con la reforma pagana, que como podéis imaginar, pues, va a ser muy similar a lo que es el crear una nueva fe. Simplemente van a cambiar algunas cosas. Y es que todas las religiones paganas, incluso el King's 3, van a empezar con una doctrina única que se llama que está sin reformar, ¿vale? O por reformar o algo así. Se llama reforma en inglés. Y esto significa que estamos obligados a ser un gobierno tribal. No podemos ser un gobierno feudal ni mucho así, ni nada por el estilo, como digo. Y que tenemos que reformarnos si o si nos queremos convertir en un señor feudal, ¿vale? En fin, de forma similar a la creación de una fe. Tenemos que tener un montonazo de piedad para reorganizar a todos los chamanes de nuestra fe en un clero coherente, ¿no? Nos dicen. Y aparte tenemos que tener controlados tres sitios de nuestra fe. Tres sitios sagrados de nuestra fe. Que estaríamos viendo, por ejemplo, un santuario de la fe vidilista, que es el santuario de Jiuma, ¿vale? Creo que esto es Letonia, ¿vale? Es toda la zona de Riga y tal. Creo, ¿eh? O sea, me da la sensación. Creo que esto está revelado por primera vez. Pero bueno. En fin. Y que los vasallos van a estar algo más a favor de convertirse, ya que una vez nos reformemos, las fe reformadas tienen un bonus muy potente a la hora de convertir a los demás. Entonces va a ser como más sencillo que se asiente una fe reformada que el haber creado una fe alternativa de una religión ya existente, ¿vale? Aquí estamos viendo una reforma de los vidilistas, que lo han conseguido. Y creo que eso sería todo un poco, perdón, por el tema de reformar una fe pagana, ¿vale? Funcionaba más o menos de forma similar. Básicamente pondremos las doctrinas y los principios que más nos interesen. Y una vez tengamos controlados unos cuantos sitios sagrados, pues nos reformaremos. Y seremos felices por el resto de los tiempos con nuestra fe adaptada. Finalmente terminan haciéndonos un teaser de distintas doctrinas y principios, que muchos no estarán disponibles al principio del juego. Es decir, una vez empecemos la partida, pero si reformamos nuestra religión o tratamos de crear una nueva fe, pues podremos acceder a ellos en algunos casos, ¿no? Vamos a ver varios. Por ejemplo, el de Warmonger. Bueno, no sé, es que hay varios como interesantes, ¿no? Canibalismo ritual. Por ejemplo, el rasgo canibal ya no es considerado criminal. De hecho, hacen de él una virtud, ganan más opinión y más piedad al mes, ¿no? Cristianismo sincrético dice que considera que el resto de fes cristianas serán consideradas hostiles en vez de malvadas. Se va a llevar mal con el resto de fes cristianas, va a ser, va a hacer de compasivo una virtud. Ah, vale, vale, esto es para los musulmanes. Vale, 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 ahora lo entiendo. Los musulmanes pueden ponerse sincretismo cristiano, ¿vale? Y en vez de ser malvados los cristianos, pues van a ser como más, ya sé mejor con ellos, ¿no? Ganar más opinión de los cristianos, etcétera, ¿no? Kudikis Lemty dice que las madres probablemente tienen menos probabilidades de morir al dar a luz y los hijos tienen menos probabilidades de nacer enfermos o morir en el parto. Matrimonio divino. Podemos casarnos con un familiar cercano y ganamos más opinión de los vasallos de la misma fe. Y aparte, nos da un montón de piedad al hacerlo. Exaltación carnal nos hace de lujurios una virtud, más opinión y piedad. Y de casto un pecado, ojo. Y aparte nos da fertilidad. No sé si hay alguno más así interesante. A ver, el de Warmonber, que es algo como un tipo que le gusta hacer la guerra, ¿no? Aparte de ser el malo de Black Panther. Bueno, básicamente hace de que estar en paz tengamos problemas de opinión. Y el cabeza de la fe puede declarar grandes guerras santas. Y los miembros del clérigo pueden servir como comandantes o campeones. ¿Campeones? Esto es nuevo también. ¿Mola? Pues... Mola para que los clérigos vayan por ahí cabalgando y matando gente. Interesante. Pacifismo dhármico. Obviamente el pacifismo dhármico está disponible para las regiones orientales, ¿no? En fin, muy chulo esto, tío. Muy, muy chulo. En fin, esperable dentro de lo que vimos en el diario pasado. Pero bueno, viene un poco a complementarlo, ¿no? Bastante, bastante guay. Pues nada, poco más chicos. Esto es todo por el vídeo de hoy. No sé qué... Si comenta algo más realmente. O sea, me gusta mucho. Me gusta mucho y tengo muchas ganas de probarlo. Pero eso supongo como todos, ¿no? Nada más. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.